Hola, buenas tardes. Hoy estamos aquí y vamos a hablar sobre las vidrieras. Y bueno, pues tenemos aquí a Eva que nos va a contar un poco más sobre ello. Pues lo que sucedió fue que a causa de las vidrieras, las vidrieras casi todas se rompieron. Entonces estos niños lo que han hecho ha sido dibujarlas con papeles y colores. Y ha quedado muy chulo. Y bueno, pues espero que os guste y que lo disfrutéis mucho. Bueno, pues ya nos lo ha contado y bueno, pues pasamos con el vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, espero que os haya gustado y muchas gracias a Eva por estar aquí, pues en la conexión. Gracias.